Domingo, a las 12.15 horas en el campo de Obau, el Cruzo se enfrentará al Real Valladolid Promesas. El filial Vallisoletano, tercero clasificado, es un equipo muy bien estructurado. Antes que nada, saber qué tal estás del golpe que recibiste el pasado domingo. Bien, bien, un poquillo cargadillo, pero bien, al final fue más el momento de la jugada que otra cosa. Ahora te estás convirtiendo en el hombre de los goles decisivos. Bueno, eso no, espero que no sea así, porque eso no, sería muy complicado, porque al final mi trabajo no es solo la vida en esa faceta, así que, pero bueno, todo lo que sea suma al equipo, bienvenido sea. El domingo esperamos un filial que es atípico, encaja muchos goles, marca muchos goles, no podemos fallar más, sobre todo hay que hacernos fuertes en Obau. Sí, sobre todo eso es lo último que vas a decir, hay que hacernos fuertes, saber que en nuestra casa no nos están haciendo las cosas bien, y dar la cara que corresponde, y nada, saber que va a ser un partido complicado, porque ellos llevan buena dinámica, y aunque sea un equipo que encaja muchos goles, también los marca, así que sabemos que puede ser un partido muy abierto, y hay que intentar que ellos no consigan utilizar sus armas. Da la impresión de que pecamos, es una percepción muy personal, de exceso de confianza, fuera, como sabemos que el rival va a apretar, en Obau nos relajamos, ¿puede haber exceso de confianza? No, 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 para nada, no creo que nadie salga de un trono de juego con exceso de confianza, porque al final en cualquier categoría te pintas la cara, y aquí sabemos que está todo muy igualado, y menos con los resultados que estamos teniendo en casa, o sea, puede ser una percepción, pero creo que es errónea. Y digo yo que siendo un equipo que tenemos buenas bandas, ¿a qué se puede dar que estamos marcando más goles a balón parado? Bueno, porque al final la segunda B o segunda red es así, o sea, balón parado siempre han sido muy decisivos las jugadas para resolver los partidos, y bueno, lo que sabemos que tenemos que hacer es intentar seguir sumando, no encajar goles, y realizar goles también de jugadas, ¿no? Bueno, Antrio, muchas gracias por tus palabras y suerte para el domingo. Nada, gracias a ti. El pasado domingo, otro partido donde la suerte nos dio la espalda. Bueno, sí que es cierto que cuando mejor teníamos el partido, ¿no?, porque no estaba pasando nada, y el partido daba la sensación de que estaba súper controlado, bueno, pues una situación que en principio, si Juan no lo hubiese despejado, pues una situación que tendría controlada Alberto, bueno, pues te hace que te empaten el partido y ya todos se descontrolan en sus últimos 15 minutos, ¿no? Bueno, creo que el equipo ha competido muy bien en Valencia y, bueno, creo que es la línea que tenemos a seguir, ¿no?, de ser un equipo un poco más agresivo sin balón y, bueno, y cuando tenemos el balón, bueno, pues tener las cosas claras como las estamos teniendo en los últimos partidos, ¿no? Es que da la impresión, es una presión personal, que puede ser equivocada. Parece que ahora, teniendo buenas bandas, parece que tenemos poco protagonismo con las bandas, ¿no? Bueno, sí que es cierto que a lo mejor estamos exigiendo un poquito más ahora en el plano defensivo a los medios de banda, entonces, bueno, siempre llegan un poquito más cansados, ¿no?, cuando tienen que participar en la fase ofensiva. Bueno, creo que son momentos donde hay que exigir al futbolista trabajo defensivo, ¿no?, que es lo que es cuando estás en situaciones críticas, digamos que es donde más vas a notar esa mejoría, ¿no?, porque si los resultados o si la portería se mantiene a cero, perdón, pues da la sensación de que estás más cerca de poder ganar, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa fase donde estamos dejando de ser un poquito tan estéticos para ser un poco más pragmáticos, ¿no? Y, bueno, creo que es la línea que nos toca seguir ahora en este momento de temporada donde estamos en ese impas, ¿no?, donde los resultados no están llegando y creo que es lo que toca en estos momentos, pero viendo cómo vamos a estar entrenando el equipo no tengo la menor duda de que los resultados van a acabar llegando. El rival del domingo es un final atípico, encaja, es el que más goles encaja prácticamente del grupo, pero al mismo tiempo es el que más goles marca. Sí, para mí es el equipo con más talento ofensivo de la liga, ¿no?, de medio campo hacia adelante, dentro de dos, tres años veremos a cuatro o cinco futbolistas en el fútbol profesional, ¿no? Es un equipo que tiene mucho talento ofensivo, que es alegre, ¿no?, que da gusto verlos jugar, ¿no?, es un equipo muy dinámico, bueno, pero que también tiene sus carencias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar explotarlas al máximo y, bueno, y a ver si esta es la definitiva donde empezamos a convertir el BAU en un fortín, ¿no? La liga está claro que lo hicimos todos, no se sabe, esto tan ajustado nunca se dio, la prueba la tuvimos el otro día, el Bolvorín que le marcó cuatro goles al Promesas, en Obau, esa afán que tendremos de ir a ataque, tendremos que tener una reserva en defensa. Sí, pero este equipo no es para especular, ¿no?, este equipo va a ir a hacer lo que sabe hacer, lo que nos va a tocar, creo que llevamos el plan de partido muy bien, muy bien trabajado, pero, claro, yo siempre lo digo, ¿no?, tú sobre el papel, los planes pueden ir muy bien dibujados o trabajados durante la semana, ¿no?, pero el domingo, cuando el árbitro pite, bueno, pues los jugadores empiezan a moverse, el rival te va a hacer todo lo posible, porque, por ganarte el partido y, bueno, entonces habrá que empezar a jugar el partido realmente, ¿no?, creo que la idea está clara, veremos si el domingo somos capaces de llevarla a cabo, siendo conscientes de que nos estamos jugando muchísimo. Por ejemplo, el pasado domingo, volviendo atrás, en Palencia, en las acciones ahora un parado, o sea, fueran saques de banda, faltas, lo que fuera, el equipo se miraba dentro de la acción, de la jugada, sin bajarse los brazos, que era de lo que estábamos pecando en Valencia, y se vio el equipo muy enchufado. Jova, si en la situación en la que estamos no nos exigimos de que tenemos que estar al límite, al máximo, cada acción, tenemos un problema, ¿no?, creo que el equipo lo ha entendido bien, creo que el equipo ha competido muy bien en Palencia, un partido complicado, donde llegamos con bajas importantes, ¿no?, como la de Añón, como la de Mateo, como la de Yusef, pero el equipo compitió bien, entonces, bueno, es lo que nos tiene que servir, ¿no?, para que sirva de ejemplo para lo siguiente, para lo que viene, ¿no? Esta semana tenemos un partido muy complejo contra, como te decía antes, el mejor equipo de la liga a nivel ofensivo, pero, bueno, tendrá sus carencias y intentaremos a Carlos a relucir el domingo. Y ya, para finalizar, Jaco, lo que se aprecia en los entrenamientos es que la autocrítica subió muchísimo, por ejemplo, el entrenamiento de hoy, cantidad de jugadores que tuvieron que ser atendidos por la intensidad, la chispa del entrenamiento, eso es lo mejor. Sí, es en lo que nos podemos refugiar los entrenadores, ¿no?, los cuerpos técnicos, ver como el equipo, que el equipo entrene bien, que es lo mínimo que le podemos exigir para que el domingo estén lo mejor preparados para rendir, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento por cómo está yendo la semana, el equipo está dando lo que tiene y, bueno, veremos si el domingo somos capaces de dar una alegría a la afición, ¿no?, que creo que el Corusio se lo merece y la afición se lo merece, la directiva se lo merece, nosotros nos lo merecemos, los jugadores se lo merecen, todos en general, ¿no? Entonces, bueno, es un partido para estar todos juntos y competirlo como si nos fuese la vida en ello, ¿no? Muchas gracias, Jaco, y suerte para el domingo. Nada, muchas gracias a vosotros.